Y el volumen de transacciones de cambio diario del yuan chino casi se ha duplicado en los últimos tres años. De acuerdo con un informe del Banco de Pagos Internacionales, el volumen de transacciones diarias del yuan se situó en 202.000 millones de dólares en abril de 2016, que representa el 4% de todas las transacciones de divisas internacionales, por encima del 2% de hace tres años. En la actualidad ocupa el octavo lugar en el mundo en términos de volumen de transacciones. Los analistas afirman que la internacionalización del yuan ha animado a los comerciantes para aumentar el uso de la moneda china.